You make me feel like horrible, but I will not give you a reason to destroy me more and more Para comenzar vamos a estar aplicando una pre-base Y en este caso voy a estar utilizando este corrector de Catrice Que me encanta porque como es bien pesado, tiene bastante cobertura Y me ayuda a unificar el tono de mi párpado Y lo voy a estar aplicando con una brochita Luego para sellar voy a estar utilizando los polvos sueltos que siempre utilizo para sellar mi rostro Y en este video les voy a enseñar otras opciones de productos que también pueden utilizar Ahora vamos a estar utilizando la paleta de The Bomb Y con el color Sultry voy a colocarlo como color de transición Que ya saben que va en el huesito Y este color nos va a ayudar a difuminar mucho más fácil las demás sombras que coloquemos Ahora con el color Sexy voy a darle una base a este look medio ahumado por así decirlo Pero lo que hice fue retirar un poco el exceso y colocar un poquito nomás en el párpado móvil Luego lo difuminé y ahora sí vamos a colocar el color Mulberry de la paleta Lorac Mega Pro Y este sí lo voy a estar colocando por toquecitos en todo mi párpado móvil Pero vamos a ir de poco a más Ahora voy a estar utilizando el color Granite Y lo voy a estar aplicando encima para que le dé un toque como que tornasolado Y un poco más ahumado y más dark a este look En este maquillaje voy a estar aplicando las sombras con los dedos Para así tener un poquito más de control con ellas Y voy a pasar a difuminar esta sombra con el color de transición Es súper fácil, solo agarras una brochita para difuminar Y empiezas a hacer movimientos circulares de atrás hacia adelante Para iluminar voy a estar utilizando una sombra mate Color muy parecido al color de mi piel Y voy a repasar el tono de transición para que así se pueda notar la diferencia de colores Ahora vamos a estar dando un poquito de profundidad a las esquinas Y con una brochita de pincel o de lápiz Voy a estar poniéndole un color más oscuro ahí Pasando al rostro lo que voy a estar aplicando es después de mucho tiempo Mi Nivea Men After Shape Balm Que me va a ayudar a controlar el brillo Y como primer el Photo Red de Revlon Estos dos me van a ayudar súper bien a controlar el brillo en mi rostro Y matificarlo durante todo el día Antes de aplicar mi base y correctores Y todo voy a estar aplicando el lápiz negro Ustedes pueden aplicar el que mejor les parezca Este es de L'Oreal Para así darle un poco más intensidad a la mirada Ahora voy a estar aplicando mi primer matificante Para asegurarme de que mi rosa se mantenga intacto durante todo el día Y complemente súper bien el maquillaje Este lo hago por toquecitos para que así penetre mejor Como base voy a estar usando el Studio Fix de MAC En el tono NC20 Sí, NC20 Y encima voy a estar aplicando un poquito de la infalible Pro Mate Para así darle un poquito más de calidez al tono de la base Y no se vea tan clarito para mí Voy a estar difuminando todo esto con mi Beauty Blender por toquecitos Para tener una muy muy buena cobertura Una vez que terminamos de difuminar todo súper bien Voy a estar haciendo las correcciones Y en este caso primero empiezo por las ojeras Y coloco un corrector salmón Y luego un corrector verde en aquellas No sé, puntitos rojitos que pueda tener en mi rostro Ahora sí, encima voy a estar aplicando el corrector Fit Me de Maybelline En el tono Sun Sable Y este me encanta porque tiene muy buena cobertura Pero también ilumina súper bonito el rostro Así que lo voy a aplicar en los puntos que quiero iluminar Pero también donde quiero cubrir algo que la base tal vez no pudo cubrir súper bien Voy a difuminar exactamente igual con la esponjita Dando toquecitos para que sí el corrector y la base se puedan mezclar súper bien Y no se note como que la diferencia muy marcada de donde fue que aplicamos el corrector Igual también me ayudo de la puntita de la esponjita Como para limpiar las esquinas de mi maquillaje de ojos Y se vea mucho más terminado Aquí solo es cuestión de tener un poquito de paciencia Para poder difuminar todo súper bien Ahora voy a sellar la zona de mi corrector con esos polvos de MAC que son bien claritos Y voy a estar haciendo una especie de baking Ustedes saben que me gusta bastante esta técnica para así tratar de disimular los poros y las líneas de expresión Mientras esto se cocina voy a estar haciendo contornos en crema con mi paleta de NYX Primero voy a aplicar súper fuerte el contorno Y luego lo voy a difuminar con esta brocha de doble fibra que me encanta Porque te deja un acabado súper natural Y de verdad el rostro se ve mucho más formado y contorneado Los pómulos resaltan muchísimo más Y un truquito que he visto es que puedes poner los polvos encima y debajo del contorno Para darle un poco más de forma Así que lo probé y me encantó Mientras estos se siguen cocinando Vamos a pasar a hacer las cejas súper fácil y rápido con sombra Y un pincel angular Y vamos a empezar a dibujar más pelitos Eso va a ser todo Ahora voy a estar echándole encima este gel de Catrice Para que pueda aclarármelas un tonito más Y no se vea tan duro el maquillaje ni la mirada Una vez que termine de aplicar este gel Voy a pasar a retirar y difuminar súper bien los polvos en mi rostro Para que no me quede ninguna mancha ni nada Y todo se vea parejo Y encima voy a estar aplicando los polvos de paladio Los polvos de roja que a mi me encantan Que es para terminar de sellar e igualar o emparejar mi tono de piel Con estos pigmentos de NYX voy a estar colocándolos un poco en el lagrimal Para darles un toque extra Siempre colocas ahí como que sombra clara o pigmentos claros Para que abra la mirada Pero se me ocurrió darle un toque distinto Voy a estar aplicando máscara de pestañas Para unir mis pestañas con las postizas Y voy a estar ahumando un poquito la parte de abajo de mis ojos Las pestañas inferiores Y voy a estar aplicando las mismas sombras que apliqué arriba Primero con un pincel planito Y luego con mi brochita para difuminar la que tiene puntita Voy a empezar a difuminar estas sombras súper bien Para que quede un efecto smokey Ahora para terminar con los ojos Voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores Y eso sería todo Es una gran diferencia, créanme Aplicar máscara en las pestañas inferiores Ahora para hacer contorno Voy a estar utilizando mi paleta de Profusion Que me encanta Y lo único que voy a hacer es sellar los lugares Donde apliqué los cremosos más oscuros Como rubor voy a estar utilizando uno de Catrice Que no tienen idea la pigmentación que tiene Por eso tengo que sacudir la brochita Porque si no me queda el manchón Y para terminar voy a estar aplicando iluminador En la zona alta de los pómulos Y también en el arco de cupido Para así definir más los labios Como labial voy a estar usando primero El Teeny Tiny de Colourpop Es un labial líquido que seca en mate Pero como lo vi un poco oscuro Decidí usar en el labio superior El Steam Ray también de Colourpop Y así mezclar ambas tonalidades Para que no se viera muy dark Y así es como nos queda Nuestro maquillaje terminado Es un maquillaje bastante distinto A lo que yo normalmente les presento Pero me gustó bastante el resultado Pero eso no va a ser todo Para darle un giro distinto Voy a colocarme un postizo de cerquillo Y así es como viene Te viene con dos peinetas Súper fácil de colocar Y súper seguro Porque son bien duritas estas peinetas Así que lo primero que voy a hacer Será separar como un triángulo En la parte superior de mi cabeza Y voy a amarrarlo Como si hiciera una media cola Por así decirlo Súper fácil Simplemente lo amarramos Y lo ajustamos bien Para que esté bien seguro Y ahí es donde voy a colocar Las peinetas Y las voy a asegurar Y eso es todo Este cerquillo viene con una mallita Que es súper práctica Porque ahí lo puedes guardar Y no se te malo Y eso es todo por este look Creo que el cerquillo y el maquillaje Se complementan perfecto Y me encantó el resultado Bueno chicas Espero que les haya gustado este video Ya nos estamos viendo prontito ¡Chau! ¡Chau!